El Club de Leones Internacional Dolores Hidalgo busca apoyar a los que menos tienen, sobre todo a quienes tienen problemas para ver y escuchar, así como coadyuvar en trasplantes renales y auxilio en atención a cáncer infantil, son algunos de los propósitos de esta organización. El día de hoy queremos hacer oficialmente la presentación de dos jovencitas que nos van a estar representando. Ana Sofía será coronada como reina infantil del Club de Leones Internacional y Camila será coronada como nuestra representante y nuestra reina juvenil. Roberto Gutiérrez, Zona Franca.